Buenas noches mi amor Sabes que es mi dolor ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Yo espero salvación No aguenta mi razón Es un complot Del tiempo y reloj La raíz amarga De mi celos Negro y ciego Soy cautivo del amor La tortura del color La tortura del sabor Mi mal, mi bien y mi tremor Yo espero salvación No aguenta mi razón Es un complot Del tiempo